Buenas noches señores, esto es Comunícate la fiesta de información tecnológica que comienza esta semana con la dosis semanal tecnológica y hay que comenzar hoy indispensablemente con WhatsApp que ha cambiado todo en su paquete de actualización. Bueno, una de las principales es el estado, el estado que es muy similar a la de Instagram y la de Snapchat, que esta permite compartir videos, fotos y GIFs que se eliminan de manera automática en 24 horas después de su publicación. Bueno, WhatsApp, a pesar de esos encantos de esta nueva actualización, también cabe decir que se corre riesgo de seguridad. Bueno, se han hecho estudios y se dice que el estado, al ser visible para todos los contactos, pues usted podría compartir información privada con algún círculo social de poca confianza. Esto es muy, bueno, peligroso. Así que de las recomendaciones que nosotros le hacemos es descargar un antivirus para que pueda actualizarse este antivirus y también ir a la configuración de su teléfono y configurar, bueno, las opciones de seguridad. Eso es importante. También, dentro de otras noticias, Nokia relanza el modelo 3310, este piperito que le dio a la Nokia el liderazgo en venta y que vendió cerca de 75 millones de unidades. Ya con este relanzamiento, Nokia quiere ya recordar sus buenos tiempos con este modelo que se hizo un icono en cuanto a resistencia y que le dio un giro a lo que son los tonos y timbres de llamada. Bueno, los mensajes también de texto y, bueno, esta versión costará 50 dólares, un teléfono bien económico, bien moderno ya con todas las capacidades de hoy y un teléfono que ha sido bien resistente y bien bonito. Así que hasta aquí Comunícate, vamos a continuar con las comedias. Nos veremos el próximo sábado con más tinta y calórica. Bye.